Hay gente, casos específicos y especiales que Dios le ha permitido que en ocasiones ya sea un accidente, un infarto o algo así Dios le ha permitido y le ha dado la oportunidad de que regresen pero son casos específicos, no es que todo el que se muere, muere y vuelve a vivir Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión tu segmento de Conociendo el Mundo Espiritual estamos agradecidos de Dios y de tu persona por darnos el privilegio de escuchar palabras de vida, palabras de aliento, palabras que te van a direccionar hacia su voluntad te habla tu hermana y amiga Madeline hoy tengo la asignación de compartir con nuestra amada pastora que estará transmitiendo una tremenda revelación que yo sé que muchas personas van a salir de cierto agujero de la confusión así que más preámbulos vamos a permitir que ella se esté presentando a la audiencia Dios le bendiga pastora Amén Madeline, Dios te bendiga más como siempre es un honor poder estar aquí y poder traer una palabra compartir de lo que Dios nos ha dado, como dice la palabra dar por gracia lo que por gracia hemos recibido tu hermana Kenia Medina te habla en este momento Amén, así es pastora estuvimos hablando en una de las entregas anteriores acerca de los muertos personas que no han comentado, que hablan con los muertos y todo ese tipo de cosas y realmente a la luz de la palabra, ese tipo de cosas, hay gente que han estado en confusión y en un velo y hoy venimos a dementir todo argumento de las tinieblas todo pensamiento reprobado a la luz de la palabra y la gente se pregunta, hablan los muertos después que una persona fallece puedes regresar del más allá y traerme un mensaje o darme una instrucción o qué pasa entonces, hoy traemos respuesta para eso Amén, amén, sí, así es Madeline es bueno que la audiencia pueda tener un concepto claro de qué sucede con la persona ya una vez son quitadas, por decirlo así de esta tierra qué pasa, cuál es su situación después de si pueden hablar, si pueden salir, si pueden comunicarse con el mundo exterior o sea, con lo que queda debajo del sol o lo que sucede debajo del sol, como dice la palabra entonces, es bueno que tengamos una idea clara de qué pasa con eso qué pasa después que las personas mueren qué pasa, dónde van, cuáles son qué hacen si hacen algo Amén si hay alguna actividad en esas personas después de la Biblia no, creo que la Biblia no dice todo lo contrario pero vamos a vamos a a confirmarlo a través de la palabra ¿verdad? hay una historia bíblica que se menciona mucho que la historia de ajá de la de la de la divina de la divina exacto de Endor entonces se menciona mucho porque allí pasó una situación donde eso trae como mucha confusión ha traído mucha confusión a mucha gente donde se cree que la gente dice que fue Samuel pero todo el que tiene un poquito de entendimiento bíblico y escudriña la palabra entenderá que no es así amén pero me gustaría que tú leas la cita ok en el primer libro de Samuel su capítulo 28 verso 3 dice Saúl y la divina de Endor ajá ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad y Saúl la había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos se juntaron pues los filisteos y vinieron acamparon en Sunay y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó a Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por urín ni por profeta entonces Saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y él le dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere y la mujer le dijo he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? entonces Saúl le juró por Jehová diciendo vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto la mujer entonces dijo ¿a quién te haré venir? y él respondió hazme venir a Samuel y viendo la mujer a Samuel clamó en altavoz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo ¿por qué me has engañado? pues tú eres Saúl y el rey le dijo no temas ¿qué has visto? y la mujer respondió a Saúl he visto dioses que suben de la tierra y le dijo ¿cuál es su forma? y ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto hasta lo entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia y Samuel digo a Saúl ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? y Saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer entonces Samuel dijo ¿y para qué me preguntas a mí? si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David amén tremendo tremendo lo primero que tenemos que denotar es que Saúl dice búsquenme una divina es lo primero luego cuando está frente a la divina le dice a la divina te ruego que por espíritu de adivinación de adivinación está más que claro y así sucesivamente que luego vamos a estar detallando pero hablándose ya de directamente de qué pasa con los muertos si tenemos contacto sí o no con ellos lo primero que hay que ver en Madeline en Génesis capítulo 2 verso 7 hablando ya de Dios en la creación del hombre dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente lo primero que hay que saber un ser viviente ahí no menciona eternidad por ningún lado un ser viviente en Génesis capítulo 3 verso 19 dice con el sudor de tu frente ya después de que el hombre comete el error de faltar a la norma de pecar o sea después que el hombre se comió la manzana como dicen la gente ¿verdad? entonces Dios en su eh diciéndole al hombre lo que le correspondía hacer luego de cometer el error de faltarle a Dios de desobedecer lo que Dios le había dicho que era que no comiera del árbol del bien y del mal ¿verdad? porque entonces ahí el hombre la conciencia del hombre iba a ser como despierta acuérdate que el hombre en ese tiempo estaba en el tiempo de la inocencia ¿verdad? en la edad de la inocencia entonces en Génesis capítulo 3 verso 19 dice con el sudor de tu frente de tu rostro eh comerás el pan hasta que vuelva a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás ¿a dónde van los muertos? al polvo hablándose ya de esta estructura ¿verdad? de la carne eh Dios no le dio eternidad al hombre no la Biblia dice en el versículo 22 del capítulo 23 de Génesis y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre eso Dios lo cortó el hombre no es eterno el hombre no es eterno el hombre es finito el hombre tiene un fin el hombre nace crece se reproduce y tiene que morir así lo que vuelve a Dios es el soplo de vida que Dios le dio eso es lo que dice la Biblia que vuelve a Dios en Ecclesiates su capítulo 12 verso 7 dice y el poder y el polvo volverá a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio ¿qué pasa? con las personas después que mueren esto es lo que pasa la tierra que es la carne vuelve a la tierra el soplo de aliento vuelve a Dios no hay comunicación de ninguna forma con una persona después que es quitada de la tierra en Ecclesiates su capítulo 9 verso 5 dice pero lo que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga y nunca no tienen más paga perdón porque su memoria es puesta en el olvido alguien me decía que si nos vamos a conocer cuando nos muramos que si nos vamos a conocer que si vamos a saber quienes somos todas esas cosas esto es lo que me dice la Biblia yo no puedo poner ni quitarle a la Biblia eso es lo que dice la Biblia la Biblia dice que su memoria es puesta en el olvido usted inmediatamente usted sale de esta tierra si usted muere en Cristo usted va a un lugar de descanso lo que me dice mi Biblia usted va a un lugar de descanso ahora sabe bien que si se murió fuera de Cristo entonces le espera un lugar de tormento dice la Biblia también inmediatamente usted va a ese lugar que le corresponde al que usted se ganó aquí en la tierra usted no sale de ahí usted no sale de ahí la Biblia dice en el mismo Ecclesiastes capítulo 9 verso 6 dice también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol entonces ¿cómo es que la gente dice que fue a donde fulana que consultó a fulano que tiene 30 años que se murió y que fulano le dijo tal y tal cosa eso no es cierto eso no es cierto esos son espíritus como hablábamos en otra en otra ocasión esos son espíritus que toman se aprovechan de las condiciones se aprovechan de la situación el hombre es muy emocionalista ¿verdad? si se puede decir es muy emocionalista el hombre los sentimientos lo 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 dominan mucho al hombre y el enemigo conoce que el hombre tiene esa debilidad y se aprovecha de esa situación por eso es que mayormente la gente que son poseídas y que cometen error como de homicidio cosas así son gente de mente débil porque al tener esa debilidad el enemigo sutilmente ministra pone pensamiento negativo y comienza a decirles cosas el sentimiento va creciendo y el enemigo se va aprovechando de esa puerta que está abierta y entonces cometen el error y terminan muchas veces quitándose la vida pero es por eso porque el enemigo trabaja mucho con las emociones y el sentimiento de los hombres pero una vez la persona sale de esta tierra no hay lugar para la persona por eso si usted tiene a alguien y usted quiere expresarle algún sentimiento ya sea afectivo o sea ya sea de agradecimiento o algún sentimiento de de culpa o algo que se haya sentido mal con esa persona dígaselo ahora que está vivo háblele ahora que usted lo tiene de frente que puede reunirse con esa persona declarele su sentimiento hacia esa persona sean positivos o sean negativos ¿por qué? porque una vez la persona sale de este mundo no hay contacto con esa persona bíblicamente no lo hay no existe la forma de uno poderse comunicar con con un ser humano luego que es quitado de la tierra en salmos 115 verso 17 dice no alabarán los muertos a yugei baje ni cuando ni cuando descienden al silencio o sea en otra en otra biblia dice al seol no pueden no pueden este aquí nosotros tenemos una oportunidad tú decides si la quieres aprovechar por eso es que el tiempo hay que aprovecharlo Madeline y si tú tienes algún proyecto si tú quieres hacer algo tú quieres realizar algo en la vida y tiene el ánimo tiene la fuerza tiene la la facilidad Dios te está abriendo la puerta aprovecha a los que tengas que hacer porque nada más es una sola oportunidad la vida se vive una sola vez no se vive dos veces hay gente casos específicos y especiales que Dios le ha permitido que en ocasiones ya sea un accidente un infarto o algo así Dios le ha permitido y le ha dado la oportunidad de que regresen pero son casos específicos no es que todo el que se muere muere y vuelve a vivir no hay casos especiales que Dios los permite con algún propósito pero lo correcto es esto vamos a aprovechar el tiempo Dios nos da una oportunidad de pasar por esta tierra fuimos creados con un objetivo al hombre se le entregaron se le entregó dones se le entregaron las herramientas necesarias para sobrevivir aquí en la tierra para que cumpla con lo que Dios ha demandado y Dios le ha delegado pero el hombre ha hecho lo que mejor le parezca con los dones lo ha usado como ha querido Dios le ha dado los dones a la gente y la gente si es un don de cantar canta para el mundo canta como quiere pero un día va a tener que darle cuenta y nada más tenemos una sola oportunidad Dios le ha dado muchas oportunidades al ser humano se la da a diario cada vez que tú abres tus ojos cada mañana madre y puede ver los rayos del sol puede levantarte puede respirar es una oportunidad más que Dios te da entonces a cada persona que se ha visto en esa situación que se le va a un pariente y que de una manera o de otra no han podido superar la pérdida porque sabemos que es algo doloroso las partidas son muy dolorosas esa separación duele mucho a veces uno no está preparado porque a veces pasa de repente hay otros que tienen la oportunidad de 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 pasar por el proceso de un lecho o sea caen en cama por así decirlo pelean luchan contra un cáncer contra una situación de salud y ahí Dios le va dando la oportunidad de que se vayan preparando y pueden morir en el Señor se pueden preparar bien y los familiares quedan un poco más si se pudiera decir más conformes porque se luchó porque se ayudó se hizo lo que tenía que hacerse humanamente hablando pero la última decisión la última voz la tiene Dios y Dios sabe qué tiempo vamos a estar en la tierra nosotros tenemos fecha de caducidad nosotros somos como los productos así es fecha de caducidad sabemos el día que nacemos sabemos que todos los años hay un día que yo cumplo años y ese día hacemos fiesta celebramos todo eso se sabe el día que di el primer pasito cuando dije mamá por primera vez o papá por primera vez todo eso se sabe cuánto cuánto cumpleaños me han celebrado todo eso se sabe porque la Biblia lo dice en la iglesia los que están vivos saben que se van a morir pero después el que está muerto no sabe más nada ya el que está muerto ya no piensa ya no analiza eso es lo que nos dice la Biblia entonces si alguien está pasando por esa situación y ha perdido un ser querido y se le ha dicho se le ha dado la información de que se pueda comunicar con ese ser querido que tiene tiempo que se fue déjeme decirle amigo que no es así que lo están engañando que eso no es real eso no puede ser eso es imposible si así se puede decir bíblicamente hablando es imposible y a quien le estamos diciendo por qué decimos que es imposible bueno tenemos las bases bíblicas para decir y confirmar de que no hay forma alguna de uno comunicarse con una persona inmediatamente sale de esta tierra por eso el hombre no es eterno no es eterno te voy a enseñar dice en Deuteronomio en su capítulo 18 verso 10 no sea no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien pratique adivinación ni agorero ni ni sortijo o ni sortigo eh sortílego ajá como se dice la palabra sortílego ni sortílego ni ni hechicero eso tangentemente la Biblia lo prohíbe en el verso 11 dice ni encantador ni adivino ni mago ni que consulte a los muertos eso es abominable para Dios es aberrante ante la presencia de Dios tangentemente la Biblia lo prohíbe y nosotros entendemos que la Biblia viene siendo la boca de Dios porque por medio de la Biblia nosotros podemos entender cuál es la voluntad perfecta de Dios para nosotros como ser humano entonces por eso nosotros eh nos empoderamos de la palabra yo sé que hay muchos libritos eh que el hombre ha creado lo ha creado Dios no lo ha creado Dios sino el hombre muchos libritos con muchas oraciones con muchas que se yo que para invocar exactamente a los supuestos muertos que no son muertos son espíritus que toman posesión que toman figura porque ellos conocen y el mundo espiritual es tan real como el físico y los espíritus ellos tienen el acceso de de ver nosotros somos más limitados Madeline nosotros en este mundo físico somos más limitados que el mundo espiritual es demasiado intenso es demasiado grande nosotros nada más podemos ver lo que está frente a nosotros el mundo espiritual es mucho más allá puede ver lo invisible ¿entiendes? entonces la Biblia prohíbe tanjantemente lo que es visitar o consultar ya sea adivino agorero por eso digo donde leíste ahorita hablando de la historia de Samuel y Saúl la adivina de Endor ajá por eso decíamos no es eso no hay ni siquiera que profundizar ni buscar un texto más allá de lo normal para que se pueda entender que ese supuesta Samuel que aparece ahí no es Samuel no puede ser Samuel bíblicamente no puede ser Samuel y lo que hay que tomar en cuenta es que él dice búsqueme una divina con espíritu de adivinación con espíritu de adivinación y le dice a ella misma que por el espíritu de adivinación él quiere que le haga venir a Samuel explíqueme como una persona me puede a mí asegurar que un siervo de Dios que trabajó para Dios que se dedicó a hacer la voluntad de Dios parte de esta tierra y entonces Dios va a permitir a través de un espíritu de adivinación jamás y oye lo que dice aquí en el verso 13 ¿por qué me has engañado? o sea la mujer se asusta no porque vio a Samuel a supuesto Samuel sino pues tú eres Saúl ve la salvedad se asusta porque ve a Saúl porque Saúl había matado a todos los adivinos había una norma una ley para eso eso no se podía eso es legar vemos los puntos que digo el rey le dijo no temas ¿qué has visto? la mujer respondió a Saúl y le dijo he visto dioses que suben de la tierra dioses cuando habla de dioses la Biblia especifica y aquí le invitamos a que lo busquen en su Biblia aparece con la D minúscula dioses dioses o sea estamos hablando de que literalmente ahí habían espíritus que estaban subiendo en ese momento en el momento de que la divina estaba tratando de aparentemente llevarle el mensaje lo que queremos hacer la salvedad es que los espíritus tienen la capacidad e incluso la legalidad en algunas personas de tomar sus rasgos físicos y aparecerse incluso hablarle a las personas hablarle claro hablarle porque es real hay algo que no podemos omitir es que hablan es que aparentemente hay personas que han sido cuidadas pero que hay un objetivo el enemigo está brindándote carnadas dándote un caramelo ven acércate si toma te va a dar beneficio te va a dar ventaja te va a dar ayuda como hay personas que también toman amuletos aparentemente de la suerte porque entienden que tienen esto aquello pero hay que tener que lo va a proteger que lo va a ayudar hay que tener cuidado porque en que nosotros estamos poniendo nuestra fe porque la fe del hombre tiene poder y puede desatar muchas cosas en el mundo espiritual que no necesariamente sea Dios que tenga apariencia de Dios pero no sea Dios entonces ahí es que ahí es que sale el detalle dice claramente veo espíritu veo dioses que suben de la tierra entonces ahí vemos que Saúl pregunta por uno específico que dice y él le dijo cuál es su forma y ella respondió un anciano viene no habla de los dioses primero habla en plural y luego habla en singular y vemos ahí la posición del texto porque había una necesidad hay que hacer la salvedad los espíritus de las tinieblas no son omnipresentes no son omniscientes simplemente interpretan son inteligentes omnipresentes no pueden estar en todos los lugares omniscientes no saben todo lo que tú puedes pensar no pueden porque son seres poderosos pero su poder es limitado porque es entregado por el mismo Dios así es ahora luego que se desata el pecado luego que se desata el mal la rebelión ahí estos seres siguen siendo espirituales siguen teniendo sus poderes pero ahora ellos se han inclinado hacia el mal entonces este es un texto que no es tan simple no es tan sencillo como puede leerse pero si tiene esta interpretación cuidadito con esos espíritus que se aparecen que mi abuela se me apareció me trajo un mensaje me dio los números me dio la señal cuidado con eso porque son instrucciones del mismo mal para conectarnos y hay algo es que ellos quieren que uno hable que interactúe con ellos porque eso les va volando puertas conexiones relación mientras más relación mientras más conexión más autoridad y legalidad tienen sobre la persona así es Madeline pero la Biblia dice en Deuteronomio su versículo 12 mira que es tan fuerte eso de consultar de querer experimentar que pasa más allá de lo natural dice porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová Dios echa esta nación delante de ti oye hay personas que Dios lamentablemente pareciera duro pero hay personas que están tan infundidos o sea tan mezclados a ese mundo astral a ese estilo de vida que Dios lo echa se aparta totalmente oye no hay no hay vínculo ninguno con lo que tenga que ver con Dios porque para Dios esto es aberrante esto es aberrante total y eso eso pasa con cada una de las personas que practican estas cosas de tal manera que lo podemos ver en la misma historia como termina Saúl mira me voy un poquito más lejos pastora hay personas que no han dejado a nivel emocional no han dejado ir sus familiares y no saben el peligro está bien somos empáticos en la parte de que hay un duelo y el duelo tiene sus etapas y hay que pasar cada quien conforme al nivel desde su capacidad mental y emocional esta etapa se toma su tiempo puede durar meses puede durar incluso hasta años pero hay que ver porque a veces nos quedamos estancados en una etapa de ese duelo nos quedamos negando la partida de esa persona y lo que hacemos es que con las emociones abrimos puertas en el mundo espiritual y esas puertas que se abren le dan legalidades hay gente que incluso a través de una foto hay liberaciones que hay que hacerle a personas y lamentablemente a veces uno dice bueno y que voy a hacer con esto enganchan cuadros tienen objetos tienen cuartos cosas cuartos completamente consagrados porque ahí dormía mi hijo ahí dormía mi hija mi esposo todo esto entonces vemos que es bueno nosotros tener recuerdos de los seres queridos pero hay cosas que ya cuando pasan ciertos límites violan ciertas leyes en el mundo espiritual y esto le da legalidades claro lo mejor es buscar la manera de cerrar ciclos sano no tratando de omitirlo porque esas cosas duelen de verdad duelen no madre mira y te voy a decir una cosa eso no se borra eso no se borra tú tienes un chip ahí que eso quedó grabado tu vivencia con esa persona que no hay foto ni hay video literal mejor que eso que lo que está ahí o sea lo que tú viviste con esa persona de hecho te lo puedo decir porque lo acabo de vivir verdad yo tenía foto de fondo de pantalla en mi celular de mami y tenía muchas cositas guardadas y un día orando hablando con el señor algo así como que dentro de mí me dijo pero tú no tú no no ha dejado como ir completamente porque a veces estaba muy quitada de bulla pero cuando veía la foto lloraba porque comenzaba a recordar momentos porque comenzaba entonces yo dije esto no puede ser porque yo yo soy cristiana yo leo la biblia yo sé más o menos cuál es la situación qué pasó ella se fue con Cristo está en un lugar de descanso yo sé todas esas cosas y también estoy clara de que no tengo ningún vínculo con ella ya no hay ninguna conexión entonces de qué me sirve guardar la foto ahí lo que lo único que yo puedo hacer es abrirle es un portar al enemigo ahí yo lo que puedo hacer es darle un espacio al enemigo para que se cuele sutilmente entonces enciendo objetos y cosas así mira lo más correcto lo mejor y lo más sano es que tú guardes esos recuerdos aquí adentro todo lo que tenga que ver con objetos que ese era el espejo que yo usaba o que ese era el peine que yo usaba o que ese era el que se yo no porque el enemigo se aprovecha de esas cosas entonces el mejor recuerdo está aquí adentro y aquí esa vivencia no te la va a borrar nadie eso se va a quedar contigo ahí mientras tú vivas aquí en la tierra entonces yo creo que lo más correcto y sería lo más sano para todo hay naciones hay países que trabajan este tipo de cosas que viven eso que le hacen culto a los muertos le hacen cumpleaños le celebran cumpleaños a los muertos y eso eso es antibíblico eso es antibíblico y eso es eso es darle legalidad al enemigo a los espíritus a los demonios para que operen en su vida entonces a veces que pasan las cosas que las desgracias que vienen las situaciones que la necesidad de que la gente como que no es libre del todo como que no emprende del todo pero es por esas situaciones porque se le da legalidad al enemigo y donde el enemigo llega lo único que la Biblia dice que es lo único que sabe hacer es esto destruir dañar causar tristeza dolor a veces ha llegado tristeza a mi vida y yo me interrogo yo misma pero por qué estoy tan triste por qué siento tanta tristeza bueno estoy pasando por una situación pero no hay necesidad de sentirme tan triste porque hay una tristeza que la pone que Dios la permite porque tú eres humana y te puedes sentir triste pero hay una tristeza que viene de manera sigilosa si así lo puedo decir viene camuflajeada que es el enemigo que la pone él la pone te pone a un grado donde tú sientes como que si el mundo se te está de plomando de que ya no hay salida de que ya todo se terminó para ti nada tiene valor para ti nada funciona para ti y el enemigo son formas que el enemigo usa para administrarle a la gente cuando entonces se aprovecha de las emociones como decía ahorita se aprovecha de los sentimientos en una ocasión yo vi en un video en youtube en los comentarios que hablaba perdón en facebook de alguien que se murió en estos días su mamá murió primero y luego él no resitió parece que tenían una relación muy íntima con su mamá y él no resitió y también murió y la gente estaba comentando mucho no recuerdo su nombre pero es alguien conocido en las redes y la gente estaba lamentando eso y alguien comentaba y decía que tiene dos años que su mamá murió y que ella todavía no lo ha podido superar y todas esas cosas y yo le escribí y le dije hay una forma y ella decía que no sabía cómo superar esto y yo le escribí y le dije hay una forma para superarlo a través de Jesucristo se puede hacer se puede lograr se puede lograr Cristo te da la paz que tú necesitas Cristo puede llenar ese vacío el que se fue hay que dejarlo ir hay que dejarlo ir ya vivió su temporada ya estuvo aquí en la tierra lo disfrutamos estuvimos con esas personas por eso vuelvo y les repito si usted tiene a alguien a su lado al que realmente usted ama demuéstrele que usted le ama ahora que está en vida regálele el tiempo que usted tenga que regalarle dígale las palabras que usted tenga que decirle sílvale a esa persona ahora que te envida todo lo que usted pueda servirle si igualmente si está enojado si se siente lastimado también expréseselo ahora que está vivo porque inmediatamente sale de esta tierra no hay contacto no hay forma de contactar esas personas dice en segunda de corintios su capítulo 11 verso 14 y no es maravilla porque el mismo sataná se disfraza de ángel de luz o sea hablando ya de eso de consultar de buscar la forma de la gente se hace sueño con los muertos eso también te da un mensaje lo que confunde mucho a la gente es que son certeros es que concuerdan es que reciben mensajes de más allá y que parecen real pero no nos dejemos pero lo que pasa es que hay un mundo físico y hay un mundo espiritual pero no es que el mundo físico está en Júpiter y el mundo espiritual está en Plutón ¿me entiendes? no estamos ahí es a la par el mundo físico es este y el mundo espiritual es este entonces el enemigo como tú decías ahorita los espíritus no son omniscientes ni son omnisapientes ellos todos no lo saben y todos no lo ven pero tienen la facilidad de trasladarse de moverse de un lugar a otro y también de comunicarse entonces desde que tú naces tú tienes un ángel asignado hay demonios también zarandeándote desde que tú entraste a esta tierra y esos demonios se encargan de visualizar o sea de chequear tu estilo de vida en todo el sentido de la palabra por eso es que son tan certeros por eso es que te hablan cosas de la persona la persona que se fue supuestamente las apariciones que hacen te dicen cosas que de verdad fueron real que tú la viviste con esa persona y que esa persona conoció de ti pero es porque el mundo espiritual y el mundo físico van a la par no es que están lejos uno del otro o que son desconocidos en el sentido de que el mundo espiritual está ahí bien pegadito a nosotros y el enemigo está ahí pegadito a nosotros buscando la forma mirando donde hay una entrada donde hay una brecha para ello entrar y destruir y dañar las vidas lo hacen de manera sigilosa de manera muy sutil como decía Madeline ahorita poniéndote boloncito te dicen las cosas que son muy certeras son reales que tú dices pero es verdad pero pasó así mira me dijeron que no vaya a tal lugar que iba a haber un problema y pasó el problema pero claro porque ellos mismos lo provocan ellos mismos provocan las situaciones ellos mismos saben por eso ellos te pueden hablar con tanta seguridad entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque aún hasta el enemigo se viste como ángel de luz como decía en una ocasión el diablo nunca va a venir como diablo porque tú lo vas a rechazar igualmente si un espíritu tú tienes una necesidad de eso que tú no has superado que una persona tuya partió se fue y tú no has superado eso el enemigo no va a venir como enemigo o un espíritu no se va a presentar como espíritu tal o sea tal como es sino que se va a camuflajear y va a usar la figura de equi o tal persona para hacerte creer lo que tú quieres creer ¿entiendes? y ahí es que está el engaño porque si cuánto no daría yo porque yo ver a mi mamá poderme sentar con ella como antes y beber café como antes claro fueron momentos muy lindos pero ya pasó parece como que si uno lo dijera seco pero no tuve mis momentos de tristeza tuve mis momentos donde lloré donde sentí que el mundo se me iba abajo como que se cayó todo pero no hay nada que Cristo no pueda resolver no hay vacío que Cristo no pueda llenar no hay herida que Cristo no pueda sanar Madeline así es de hecho ya para terminar con esta cita en Juan capítulo 3 verso 16 muy conocido este texto por los evangélicos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna amén entonces como empezamos diciendo que el hombre no es eterno hay una forma de alcanzar la vida eterna así es y es a través de Jesucristo es a través de Jesucristo no como escuchar a alguien decir que el árbol de la vida que habla el libro de Apocalipsis se refiere a Cristo me imagino que tal vez se sostiene por este mismo versículo porque dice que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna pero el árbol de la vida es real tan real como el árbol del bien y del mal Jesús es el medio para llegar a ese árbol de la vida y Jesús es el único que puede resolver cualquier situación cualquier vacío cualquier herida si alguien se te fue hay gente que tiene sentimiento de culpa tú sabes gente que sus padres murieron y que ellos entienden que no le dieron la atención que debieron de darle que no debieron que no le dieron el amor que tenían que darle que no hicieron lo que tenían que hacer como hijo o como hermano o como padre aquí en la tierra con ese ser querido que se fue déjame decirte que Cristo está ahí Cristo está dispuesto a ayudarte y que cualquier sentimiento de culpa él puede quitarlo él puede sanarlo ya tú no le vas a poder pedir perdón no va a poder expresarle tus emociones y tu sentimiento a tu ser querido porque ya no está ya no te puede escuchar pero Jesús te puede escuchar y él puede susanar cualquier situación que haya en tu corazón que tú entiendas que haya faltado habla con Dios que él te escucha y Jesús está dispuesto a madrid a sanar corazones que te han herido toda esa situación y esa creencia encuentran lugar en el ser humano por eso por vacíos por vacíos entonces Jesús está dispuesto a llenar todo 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 vacío amén gloria al señor poderoso tiempo poderosa palabra pastora yo quiero que usted haga una oración por esas personas que están también atravesando un momento de duelo y que esas personas que tienen ese tipo de conexión puedan romper todo vínculo amén 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 sí gloria al señor padre amado Dios de gloria Jesús eterno gracias por este momento que tú nos regala Dios gracias por esa audiencia hermosa que va a prestar sus oídos que ha escuchado Dios mío estas palabras padre que sean de bendición que sean de restauración que la gente pueda entender aleluya mi Dios que tú eres real que tú eres poderoso que no hay más que no hay poder más poderoso que tu poder mi Dios que tu poder no tiene límites señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret yo te pido en esta hora que tú le hagas entender a esos corazones heridos a esos corazones que se sienten vacío porque se le fue un ser porque se le fue alguien que amaban Dios mío que puedan entender que tú puedes llenar el vacío que tú puedes sanar la herida que tú puedes completar lo que a ellos le hace falta señor Jesús en el nombre de Jesús en esta hora sana corazones limpia purifica y santifica cada mente Dios mío si hay algún creyente que tiene duda de que si en el momento que le toque partir de esta tierra que va a hacer de él que va a hacer de su vida Dios del cielo aleluya al entender por la palabra que hay un lugar de descanso para aquellos que mueren en ti pero que hay un lugar de condenación padre amado para aquellos que no mueren en ti señor amado así padre celestial yo te pido que tú toques transformes cada corazón y cada mente en este día y siempre mi Dios en el nombre poderoso de Jesús amén y amén poderoso poderoso creemos que la presencia de Dios ha hecho cosas extraordinarias recuerda que esto fue excelencia cristiana televisión tu segmento de conociendo el mundo espiritual te invitamos a que te suscribas si aún no lo has hecho active la campanita de notificaciones y te haga parte de esta familia que día a día crece y yo sé que tú eres parte de ese crecimiento estuvo contigo Madeline Ortiz y también Kenia Medina Dios te bendiga y Dios te guarde y esto será hasta la próxima chau